¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias. Sí, el pasillo todo el que entra. A medio pasillo, ahí a ver a... A más, a más. O sea, está en la parte. Y el... Lo malo es que ya se han puesto en la última casa. y ahora voy a ir yo a casa 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 y ahora voy a ir yo a casa